Radio María. Y cuando son las siete y media en punto de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, vamos a irnos desde Zaragoza hasta Santiago de Compostela para celebrar la Santa Misa Vespertina en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Desde allí nos saluda Raquel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los voluntarios de Santiago Apóstol en Santiago de Compostela les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa. Nos encontramos en la iglesia del monasterio benedictino San Pelayo de Antaltares de la localidad de Santiago de Compostela. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para prepararnos a celebrar la Eucaristía, en esta solemnidad del corazón de Jesús, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que en la cruz quisiste ser atravesado por una lanza, para que de tu costado herido naciera la iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos amas sin medida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás siempre vivo para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Que la tierra va a los hombres, que ama el Señor, que vive en el cielo y en el cielo, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias. Señor Dios, rey de gracia, Dios Padre, y 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 Dios Padre. Señor, único, único, Jesucristo, Señor, Dios Padre, y 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 Dios Pad Estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de los ojos, porque sólo eres santo, sólo tú, Señor. Salud al Cristo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. Contad a los pueblos sus hazaños, proclamad que su nombre es Jesús. ¡Aleluya! 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 Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Amados hermanos. ¡Aleluya! Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Y por tanto es misericordioso y fiel. Amados hermanos lembrados. Amados hermanos. Amados hermanos. Pero el Señor nos llama a buscar el bien y entonces continuar en la tierra que el Señor nos da. San Pablo habla de un misterio. Para los judíos era un misterio. Ellos se consideraban el pueblo elegido y basta. Pero habla del misterio escondido desde siempre. Que los gentiles, los procedentes del paganismo, están llamados a ser conciudadanos de los que fueron creyentes desde siempre. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso San Pablo salió en tres ocasiones desde Antioquía de Siria, en el Asia Menor, para evangelizar el resto del Asia Menor y venir incluso a Europa para anunciar a Jesucristo, que es el Salvador del hombre, es vida para el hombre. Ese Jesucristo que dio cumplimiento a lo que estaba anunciado, tanto en lo referente a que había venido para cumplir la voluntad del Padre, como aquellas escrituras que decían que no le quebraría ni un solo hueso al Cordero Pascual, y por eso a Jesús no le quebraron ningún hueso. Y también da cumplimiento a aquella otra escritura que se refiere a haber sido traspasado. Traspasado por nuestros delitos y pecados, pero lo ha dado todo, hasta esa poca sangre y agua que quedaba ya en su corazón. De su corazón recibimos nosotros el cariño, la vida, la esperanza. Corazón de Cristo. El amor que dice él debe ser lo propio del cristiano. El cristiano, incluso, leíamos hace unos días, un par de días, que si veníamos a participar del altar, sea que fuéramos a hacer una ofrenda o la perfecta ofrenda del Hijo que se entrega al Padre, y nos dábamos cuenta de que nuestros hermanos tenían algo en contra nuestra, debíamos ir a reconciliarnos con nuestros hermanos, y después venir a presentar la ofrenda. Ese amor que hemos de tener en nuestros corazones es el que nos debe llevar, en su momento, a ver en aquel necesitado, en aquella persona que es verdaderamente pobre, al propio Cristo. Cristo que siente necesidad, que siente hambre. Nosotros debemos salir en su ayuda, correspondiendo al amor con que él nos amó hasta dar la vida por nosotros. día del corazón de Cristo, día del corazón de Cristo, un corazón que ama, un corazón que se entrega, un corazón que se sacrifica del todo para hacer el bien a todos, porque nos ama a todos. Amén. 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 En Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, por quien tenemos libre acceso a Dios Padre. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, nacida del corazón de Cristo, y por un florecimiento de vocaciones a la vida sacerdotal, monástica y religiosa, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los novios y matrimonios cristianos, para que, amándose sin límites, sean testigos de la alianza de Cristo con la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que son víctimas del odio y la violencia, por los perseguidos a causa de su fe y por todos los necesitados de paz. Para que la honestidad de los gobernantes y la armonía y el orden de las naciones favorezcan la justicia, el respeto a los derechos humanos y la reconciliación universal que Cristo quiso, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los necesitados, los enfermos a causa de la pandemia u otras graves enfermedades, los emigrantes y todos los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos. Para que el corazón amoroso de Cristo los fortalezca, los cure y les devuelva la esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los oyentes de Radio María que están participando en esta celebración, por los peregrinos, los aquí reunidos y cuantos nos encomiendan sus intenciones. Para que el amor que destilan los corazones de Jesús y de María reavive nuestra fe y nos ayuden a pasar con humildad y mansedumbre por esta vida, haciendo el bien, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por el descanso eterno y feliz en la casa del Padre de nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, los fallecidos a causa del coronavirus y por las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Dios Padre nuestro, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, escucha nuestras súplicas y concédenos cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado, brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos diciendo sin cesar. Salmo, 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 Salmo es el Señor, Dios del universo Y nos estamos En el cielo de la piedra De tu vida De tu vida O santa el de la piedra Del vince que viene En el cielo O santa el de la piedra Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el misterio De la vida Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Julián Y su Obispo auxiliar Francisco José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De las víctimas Del COVID-19 Y demás hermanos nuestros Que durmieron en esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él Aquí Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos pues Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Lo que dijiste a tus apóstoles Ordeno de Dios Ordeno de Dios Bendito que invita a ser pecado Bendito que invita a ser pecado del mundo De la tierra de nosotros Ordeno de Dios Bendito que invita a ser pecado del mundo Dando a ser pecado del mundo Dando a ser pecado del mundo Dando a ser pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que el presente y paz Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Amén Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y te deseo en el interior de mi alma Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti No permitas nunca que me separe de ti Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo Como pago por mis pecados y los del mundo entero En sufragio de las almas del purgatorio Y por las necesidades de la Santa Iglesia En sufragio de los del mundo entero En sufragio de los del mundo entero Y por las necesidades de la Santa Iglesia Y por las necesidades de la Santa Iglesia La luz de la ruta, la preverganta. 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 Señor, que el sacramento de la caridad entienda en nosotros el fuego del amor santo por el que cautivado siempre por tu Hijo aprendamos a reconocerle en los hermanos el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Glorificad al Señor con vuestra vida podéis ir en paz Demos gracias a Dios Agradecemos a la Comunidad de Madres Benedictinas las madrinas de este grupo de voluntariado y a su capellán, el reverendo padre don José Fernández Lago su colaboración Desde Santiago de Compostela devolvemos la conexión a los estudios de Madrid y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María Buenas tardes y que Dios los bendiga Amén La Comunidad de Madres Queremos ser tu radio De la mente al espíritu Con la doctora Maribel Rodríguez Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría A la espiritualidad y a la religión Para que lleguemos a tener una visión del ser humano más integrada y más completa En el programa de hoy hablaremos sobre musicoterapia Es decir, sobre los efectos terapéuticos de la música En diferentes problemas de salud física y mental En el programa anterior escuchamos a la psicóloga Cristina Velasco Que hizo dos entrevistas relacionadas con la música Y vimos algo sobre sus efectos positivos Por ejemplo, en el vínculo entre madres e hijos Y también aprendimos algo sobre la vida de Beethoven Y sobre cómo le ayudó a él la música Hoy continuaremos con la cuestión de la música Centrándonos en qué nos aporta la música En el tratamiento, como he dicho, de algunas enfermedades físicas Y en algunos trastornos mentales Con el médico psiquiatra Mariano Betés Que es experto en el tema Lleva muchos años practicando y enseñando musicoterapia en la universidad A su vez, también tendremos en cuenta Cómo la música puede favorecer nuestra vida espiritual Espero que todas estas cuestiones en el programa de hoy Resulten de interés La música puede favorecer nuestra vida Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu Hoy nos acompaña Mariano Betés Que es médico psiquiatra Y es experto en musicoterapia Es más, ha dirigido durante 18 años Un máster de musicoterapia En la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares Así que tiene una amplia experiencia en el tema Pues muchas gracias Mariano por estar aquí Seguro que esto puede aportar y ayudar a la gente A tener otra visión de la música Pues muchas gracias a ti Maribel Por invitarme a estar con vosotros Y hablar de este tema tan querido para mí Muy bien Como tuvimos un programa previo de música También este programa pretendía profundizar En cuanto a en qué nos puede ayudar la música Y como primera pregunta quería saber si tú consideras Que la música nos ayuda en algún sentido Bueno, la música nos ayuda en todos los sentidos No es posible la existencia sin música Y muchos filósofos a lo largo de la historia Nos han hablado de eso Y de todas las artes La música es la más sublime Y es que realmente nos acompaña a lo largo de la vida No se puede imaginar uno la vida sin música Y cómo nos ayuda, qué efectos nos puede provocar Aparte de lo que estás diciendo ¿Añadirías alguna cosa más? Bueno, pues sí, podría decir que realmente Para que se entienda bien los efectos de la música Porque ya casi nos estamos metiendo un poco En el ámbito terapéutico Pues podríamos decir que la música actúa como si fuera un dipolo Es decir, tiene como un efecto positivo y negativo Por ejemplo, la música es un gran elevador del estado de ánimo Pero también puede producir una depresión del estado de ánimo Puede producir una tristeza, una nostalgia Puede aumentar nuestra capacidad de movimiento Por eso pone música en los lugares Y ya no digamos para bailar La música estimula el movimiento Además estimula el movimiento de forma ordenada Organizada Y ahí veremos una indicación importante de la música Que es en el Parkinson Para el Parkinson la música va extraordinariamente bien Y eso lo saben los neurólogos Que trabajan con estos pacientes La música activa y también deprime La música genera amor Y también genera odios La música genera pasiones Tanto hacia un lado como hacia otro Incluso me viene normalmente lo del ejército Que se usa como para poner en acción a las personas O las sectas que la usan para dejar a la gente medio sedada Y por otro lado para elevar el espíritu O para combatir la depresión Como bien estás diciendo Exacto, exacto Por ejemplo, en el ámbito militar Los himnos militares son fundamentales Porque es lo que hacen que genere A nivel grupal Una exaltación de los valores patrios O valores de cualquier tipo Ya no digamos Ya no en el ámbito, por ejemplo, religioso Claro, claro Creo que ya podemos empezar a hablar un poco de musicoterapia Pues hemos ido abriendo el camino ¿Cómo nos podrías definir qué es la musicoterapia? Bueno, hay muchísimas definiciones Pero yo creo que la más sencilla sería la etimológica La musicoterapia es la aplicación de la música En el sentido más amplio En el sentido de los elementos de la música El ritmo, la melodía, la armonía, el timbre Todos estos elementos aplicados al ámbito terapéutico Es decir, para paliar o para curar Tanto enfermedades como trastornos psíquicos ¿Y por ejemplo, en qué enfermedades y trastornos?